¡Hola chicas y chicos! Bienvenidos nuevamente a mi canal. Espero que te encuentres de maravilla. Y antes de continuar te tengo una pregunta. ¿A quién de ustedes no le ha sucedido que tratándose de realizar un delineado de gatos no les ha quedado precisamente como lo esperabas? Pues no te preocupes porque eso nos ha sucedido alguna vez a todas. Intentar muchas veces realizarnos ese delineado puede parecer o puede ser muy frustrante pero lo importante de esto es que yo te voy a enseñar técnicas, consejos y trucos para que las chicas con menos experiencia o que se quieran empezar a arreglar un poquito más puedan llegar a conseguir ese delineado de ojos perfecto. Vamos a aprender a realizarlo con 5 técnicas distintas y con 5 productos distintos. ¿Por qué? Porque hay muchas que ya poseen el delineador líquido, la pomada para el delineado de ojos que son productos muy específicos para esto, pero como lo comentaba hay otras chicas que apenas se quieren empezar a maquillar o que están empezando a entrar en el mundo del maquillaje y solo cuentan con un lápiz negro o con una sombrita negra. Así que si quieres aprender estos truquitos, quédate allí y sigue viendo. Y de antemano le quiero pedir disculpas porque sé que hay algunas tomitas que van a salir como con los ojos negros pero tienen que entender que me las tengo que quitar para irme probando los 5 productos distintos. Así que continuemos. Técnica número 1 Vamos a tomar nuestro lápiz negro de preferencia y vamos a ir marcando en nuestra rizadora una pequeña línea en la parte inferior. Nos tiene que quedar algo de esta manera, una línea totalmente recta y luego lo vamos a ir a aplicar como normalmente lo hacemos sobre nuestras pestañas. Este es el resultado final con nuestra primera técnica con el lápiz negro. Para nuestro segundo truquito con el lápiz negro, yo te recomiendo que si te tiembla mucho la mano o sea, no tienes muy buen pulso, yo te recomiendo que coloques tu codo en una superficie plana y firme para que al momento de trazar tu línea sea mucho más precisa. Segunda técnica con nuestro lápiz negro Vamos a comenzar haciendo pequeños trazos e ir uniéndolos para formar una línea bien pegadita a las pestañas Vamos a tomar un pincel y vamos a difuminar un poco solo para dar la ilusión de que nos quedó una línea totalmente recta y este sería nuestro resultado final Truco número 2 Vamos a tomar un poco de cinta adhesiva y la vamos a colocar siguiendo nuestra línea de pestañas inferiores Luego colocamos cinta nuevamente pero en la parte de arriba comenzando de la mitad de nuestro ojo y pasándolo por el párpado móvil Con un pincel tomamos nuestra sombra negra y la vamos a ir aplicando Luego retiramos nuestra cinta adhesiva Si te sucede como a mí que no te quedó una línea totalmente recta entonces toma un pincel plano y tu base de maquillaje y vas a ir pasando pequeños trazos para formar una línea prolija La difuminas muy bien y este sería nuestro resultado final Truco número 3 Tomamos la regla y la vamos a pasar por donde finaliza nuestra nariz pasándola por la línea de pestañas inferiores llevándola hasta donde finaliza nuestra ceja y trazamos la línea Luego donde termina nuestro rabito vamos a colocar el plumón y lo vamos a extraer hasta la mitad de nuestro ojo Todo ese espacio que ven ahí color piel lo vamos a ir rellenando muy muy bien y luego vamos a realizar pequeños trazos hasta llegar hasta el lagrimal de nuestro ojo Y este sería nuestro resultado final Truco número 4 Tomamos una cuchara y la colocamos siguiendo la línea natural de nuestras pestañas utilizando el mango Luego nuestro delineador lo vamos a colocar en el extremo de nuestro ojo extendiéndolo hasta donde queremos nuestro rabito Luego con la otra parte de nuestra cuchara la colocamos donde termina nuestro delineado extrayéndolo hasta la mitad de nuestro ojo Luego con nuestro delineador vamos a rellenar todos los espacios color piel que nos quedaron hasta que quede todo muy negrito Y hacemos pequeños trazos e ir uniéndolos hasta llegar hasta el lagrimal de nuestro ojo Luego vamos a tratar de corregir todas las líneas para que nos queden bien derechitas Y podemos corregir nuestras líneas como ya te lo expliqué tomando nuestro pincel y un poco de nuestra base de maquillaje Y este sería nuestro resultado final Truco número 5 Vamos a tomar nuestra tarjeta y que la vamos a colocar por debajo de nuestras pestañas inferiores siguiendo la línea de la misma Y luego con nuestro pincel vamos a trazar una línea hasta donde deseemos Vamos a extender un poco nuestro ojo y vamos a trazar una línea trayéndolo hasta la mitad de nuestro ojo y vamos a rellenar todos los espacios color carne que nos han quedado Corregimos un poco nuestras líneas y difuminamos muy bien para que nos quede una línea bien derechita y este sería nuestro resultado final ¿Qué tal les pareció el video? ¿Les gustó? Bueno, déjenmelo aquí abajito en sus comentarios y recuerden que todo es cuestión de práctica ya más adelante ustedes no necesitarán ninguna de estas técnicas porque serán todas unas expertas al momento de realizar su ojito de gato Si aprendiste algo y te gustó no olvides de suscribirte de darle manita arriba y si puedes por favor compártelo Nos vemos en un próximo video Chao, chao